Mayra Barba es una boliviana que se encuentra en Santiago de Chile y ha sido un pedido a las autoridades bolivianas para que la dejen entrar junto a su pequeño hijo a territorio nacional. Por problemas de salud, hasta el momento no hemos logrado volver a Bolivia por muchos factores. Uno de ellos es que nos cancelan a diario nuestra salida. Hoy nos encontramos varados acá 40 pasajeros, muchos de ellos con enfermedades de base y enfermedades riesgosas, por lo cual no nos podemos permitir enfermarnos. Le pido encarecidamente a la presidenta que por favor nos permita volver a nuestro país en un vuelo privado. Nosotros vamos a correr con los gastos de ida. No queremos ser una carga para nuestro gobierno. Queremos acogernos a todos los protocolos de bioseguridad y cuarentena para preservar la vida de nuestros pacientes, así como los de nuestros compatriotas. Al igual que Mayra, son cientos de bolivianos que piden su derecho a ingresar al país.